Vida y vuelta Es una pasada por cada uno Es una pasada Serian 30-30 Preguntan los piensos Se escucha 1 Ahí la bichi 1 2 1 2 Deca, deca Ahí Che, che, che En el volumen Gat, Gat, Gat Che, che, che Y se los damos en 3, 2, 1 Richard Hermano, yo voy a enterrar todo esto esqueleto Hermano, que encima no se ponen un poco quieto Hermano, no te van a ir saludando Porque te agarran mas como humano que objeto Hermano, y soy directo a la hora de interactuar Porque te tiro la baba que el play va a atirar La re concha de tu hermana que Empezar a mirar esta pieza Porque la va a re recordar Mi hermanito es un delirio Yo te lo digo, esto no es un circo Pero parece porque esta monada La concha de tu hermana se me puede escapar Pero la capa nunca Porque atiendo un poco a volar Llegué Mira Hermano, yo vuelo hacia el Edén Preguntándome que pasa mañana y también que pasa después Esa pieza yo la olvidé Yo no recuerdo ninguna pieza La infidelidad de un ex chef Hermano, te lo explico así Broda, que ahora yo hago complejo todo lo sencillo El Ricardito se me hace el asesino Pero mamá, soltá el cuchillo, pelotudo Que te haces el número uno Mientras viva el presente, olvídate de tu futuro La seguridad del ignorante es no saber que de tu ignorancia estás seguro ¿Y vos cómo de eso estás seguro? Ignorante de mierda sin futuro Pedazo de cornudo Pedazo de cornudo En esos mambos yo ya no ayuno Ni siquiera desayuno Ey yo, yo no entiendo tu ayuno Desayuno pesa muros Esta es la letra que ahora mismo carvan muros Te dejan lo seguro Pero vos sos una persona que ni siquiera ya razona Porque yo soy un euro Y el rapeo solamente por Neutron Es un troll Lepo, fuerte aplauso para los tres competidores Va la vuelta Rampardo Richard Terminamos Toma y faxa de repente Ahora mismo solamente llega mi garganta a mi ambiente No miraras con lujuria al corazón de los demás Galatas 24-7 30 Eita, 30 Eita También puedo entalar en la conversación con tu parienta Cada escarce carmienta Piensa ¿Quién quiere salir? Me quedan 10 ¿Quién? 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 ¿Quién eres? Ser fiel Yo voy a hacer esta mierda hasta muera Pardo Ya, pero terminala bien Habla del 24 siempre Es lo que quiere hacer La diferencia Yo te la marcaré Para la Patagonia Un urban shop haré más que un tiny desk Yeah, yeah, yeah En la mesa de polo encuentro fotos de tini Un tiny desk Yeah, yeah Preguntate que pasa ahora para recordarlo después Wow Bien Hermanito es diferente lo que hablo Hablas de la garganta Voy a utilizar los versos suficientes Si quisiste nombrarlo La voz de un castrático La garganta del diablo Cállate Ponenle ra Hermano En vez de fumar No empieza a rascar Porque sos una garrapata Y de la cucha no te va a escapar Habla de la diferencia Y ellos suelos se cuestionan Hermanito ¿Qué te pasó? Ve muy alocado el paisaje por tus patas Hermano Empezá a mover las patas Porque cuando te pegue un cache Va a empezar a tambalía No te haga el gigante Porque sos micro El micro lo tiene en la mano Le decís hermano al instante Porque sos chiquito Diminutivo Bajate Tiempo guachos fuerte aplauso para los 3 competidores Curata listo Curado en la cuenta en 3, 2, 1 Pasa pardo guachos fuerte aplauso para Richard y para Rohan ¡Gracias!